Un grupo de habitantes de la alcaldía Coyoacán se manifestó en la calzada tasqueña en contra de la instalación de postes de luz y cableado aéreo, que instaló una empresa presuntamente con un documento apócrifo. Cerca de las 8 horas, aproximadamente 20 personas bloquearon la citada vialidad a la altura de calle Paseo de los Jardines, por lo que la circulación vehicular fue complicada. Una vecina del lugar denunció que en días pasados supuestamente intentaron colocar postes de red inalámbrica de internet, portando un permiso falso. La mujer explicó que estarán en plática para bajar los más de siete postes que dañan las áreas verdes y que algunos se encuentran colocados a un costado de las casas.